Para las amigas, claro. Tú eres muy listo, ¿no? Muy estupendo. Vamos a ver aquí... ¡Soy José! Bueno, este es el contrapunto, es un tío simpaticísimo, como veis. A mí me llaman Manu. Bueno, y venimos esta tarde en especial a presentar nuestro último trabajo, que espero que os guste muchísimo, que se llama... ¿Cómo se llama? ¡Seis! 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 Y todo marcha bien, ahora somos felices. Y todo marcha bien, y nos sobra el dinero, y el trabajo también. Nadie engaña, nadie roba, y se mata por placer. Nos joden y nos reímos, y todo marcha bien. Y nos reímos, 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 Los banqueros muy contentos, los susurreros también Y quien diga lo contrario, se ha vuelto loco bien Son nacientes, sonrientes, no he olvidado enseñar los dientes Son nacientes, sonrientes, no he olvidado enseñar los dientes Son nacientes, sonrientes, no he olvidado enseñar los dientes Son nacientes, sonrientes, no he olvidado enseñar los dientes Son nacientes, sonrientes, no he olvidado enseñar los dientes Son nacientes, sonrientes, no he olvidado enseñar los dientes